Mi compañero Jorge Alberto Mariscal está también a las calles de la ciudad con su reporte en vivo. Mi estimado Jorge Alberto, buenos días, platícanos en dónde andas y qué pasó. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. Precisamente me encuentro sobre el cruce de Manuela, Cuya y Goya. Esto es la colonia Prados, Providencia, municipio de Guadalajara. Escenario de este fuerte accidente en el que se ven involucrados dos camionetas bastante costosas. Precisamente esta termina invadiendo lo que es la acera. Y por este otro lado tenemos una camioneta todavía más costosa de un valor aproximado de 3 millones de pesos que termina incrustado sobre el camellón, también chocando contra un árbol. El causante presuntamente sería el conductor de esta camioneta, el cual ya no se encuentra en la escena porque tras los hechos huye del lugar y no se tiene mayor información sobre su paradero, pero se presume que esta persona conducía bajo los influjos del alcohol. Y bueno, hay pues bastantes destrozos y autopartes regadas en el piso. Estamos a la espera, por supuesto, de que lleguen elementos de la policía vial para hacer lo debido en torno a este importante accidente, el cual pues por supuesto hay daños a la infraestructura del municipio. Repite, esta camioneta con un valor aproximado en el mercado de 3 millones de pesos. Esta circulaba sobre la calle Goya cuando pues no frena en la intersección de Manuela Acuña y choca contra esta otra camioneta en color tinto. No hay personas lesionadas, Ricardo, afortunadamente. Y bueno, pues a la espera de que llegue la aseguradora de este vehículo en color rojo y bueno, pues autoridades para determinar dónde se encuentra el conductor de esta camioneta de lujo. Y qué bueno que no se da cuenta de personas lesionadas, mi estimado Jorge Alberto, pese a lo aparatoso evidentemente de este accidente y la invitación, claro, a quienes nos acompañan esta mañana pues a conducir con precaución, a no hacer confianza, a respetar los límites de velocidad. Por lo pronto, mi estimado Jorge Alberto Mariscal, muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente en torno al cierre de este tema y por supuesto que sea un excelente fin de semana. Seguimos pendientes, Ricardo, muy buenos días.